¡Hola, hola, hola! ¡Hola, usuarios del YouTube! Vamos a hacer un... ¡Conozcamos a Super Smash Land! Que ha sido creado por Game Maker. Al menos eso dice. Vamos a probar el juego. Aquí estamos, una transmisión en vivo. Vamos a poner en modo versus, porque no hay más opciones. Vamos a elegir a Mario y a Kirby. Como enemigo. Vamos a subir esto un poquito. No, quiero elegir a Mario, bueno. Kirby es demasiado, pero bueno, ya. Igualmente, la música de Kirby es la mejor tema de acá, bueno. No, no, no. ¡Uh, escucha Mario! Bueno, esta guaya está bien hecha, weón. Pero, Kirby culeado. Bueno, aquí el Kirby está bastante papeado, weón. Mierda. Yo lo encontré al menos súper bueno este remake. No sé si es remake, weón. Se iría a llamar al revés esa, weón, pero... Entrete, weón. Está súper bien hecho. Kirby culeado, weón. Hubiera puesto más de jugadores, ¿o no? Nada, vamos a hacer así cortito nomás. Uno, uno versus uno. Con los machos. Concho de tu madre. ¡No! Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Vamos, Mario culeado. No, no. Puedo que poner la música y escucharlo en versión Game Boy, weón. Bueno, esto obviamente tiene dos botones. El botón de salto y el botón de golpe. No tiene nada más. Acuérdense que el Game Boy solo nació con dos botones. Bien. Cagó. Uno cagó. Maricón. Ahora sí. Cagó. ¡Woo! Ya. Vamos, le quedan... Dos vies a este, weón. Vamos. Esto es que es buena la música, weón. Yo sé que está en nivel 3 en la computadora, por si acaso. Mierda. Escucha tu, weón. A ver, vamos que... Otra habilidad te va a tirar fuego, Mario. Arregirse. Hacer breakdance. Concha tu madre. Bien. Vamos, vamos, vamos a cagar. Qué... Concha tu madre. Bueno, yo tengo amigos de TS que juegan esta hueá la... No, no. Concha tu madre, me cagó. Juegan este juego. O sea, el Smash 64... Puta, los juegan como expertos los weones. A cagar. Nunca... Yo... Nunca les he podido ganar esos weones. Por ahí les voy a dejar los canales a los... A los weones para que... No vean que se ha desconsiderado. Vamos. Mierda. Este Kirby culiao. Ahora, ahora, ahora. Me gusta la música. Concha tu madre. Kirby culiao, weón. Toma. Sí, me queda un poquito de todo, weón. Pero bien poca. Ya, cagate. Cago, weón. Vamos, vamos, vamos. Mierda. Escucha tu madre. Bueno, después de esto... Ah, vamos. Uy, este Kirby. Bueno, en realidad, el Kirby es el mejor personaje del Smash. El más papero, weón. Pero... Concha tu madre me hizo mi... Uy, mierda. Vamos, vamos. No. Caque. Oh, este Kirby culiao. Vamos, queda una vida. Oh, no. Concha tu madre. Que se pesa con la chucha. Bueno, no puedo perder. No puedo perder, concha tu madre. No. No, no me tiraste allá. Te quiere mi culiao, weón. Ven, 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 ven. Oh, le iba a pegar el medio combo y el culiao. Oh, el coche de tu madre. Maletero de mierda. Vuela culiao. Vuela culiao. Botón de mierda, weón. Listo. Oh, buena, weón. Ya. Así que ganamos la primera batalla. Lástima que... Ah, sí, sí, podemos dedicar las vidas. Pero... Ya vamos a hacer una de... De una vida. Contra todos los weones. Ya. Te voy a hacer la cagada. Kirby versus Kirby. Kirby versus Kirby, weón. No sé qué soy yo, weón. Cucho de tu madre. Ah, soy el uno, ya. Cucho de tu madre, ven, cagá. No. ¿Quién murió? Weón, no sé qué soy. En realidad he morido hace rato. No, mentira. Todavía sigo vivo. Cucho de tu madre. Qué ridiculeado. Ahí cagó una. Ya. Uno versus uno, weón. Uno versus... Uno versus uno, cucho de tu madre. Cucho de tu madre. Cacha, weón. Tiene más habilidades que Mario. Este Kirby culeado, weón. Ven pa' acá, Kirby de mierda, weón. Cucho de tu madre. Uh, gané. Ya. Eso ha sido... Conozcamos a Super Smash Land. Le quiero decir que los cabros que están haciendo este juego, que sigan haciéndolo, weón. Es un muy buen proyecto. Y... Eso. Eso ha sido... Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. Y esta ha sido la gente que nos ha estado viendo. 44... Más de... ¿Cuancho de tu madre? Si sumamos los 44 más 45... Son muchas personas. 89 personas que nos están viendo. Puten ahí, weón. Ahora sí se ven. Puten, weón. Puten, digan lo que quieran, weón. Aprovechen. Aprovechen. Y todo lo bueno dice... ¡Pene! ¡Me gusta el pene! ¡Ay, negro! ¡Chúpamele! ¡Uuuh! Culeado. Ay, ay, ay. Ya eso, cuídense. Y gracias mucho por ver la transmisión en vivo. Y por ver este video. Nos vemos. Adiós. Y gracias. Adiós.